La fase 3, a la que irremediablemente vamos a llegar, como lo decimos todos los días y vamos a llegar muy pronto, se caracteriza por dos elementos fundamentales. Uno, como la propia descripción de la fase lo indica, por la propagación dispersa, donde hay ya varios brotes comunitarios que empiezan a conglomerar. Esto, por ejemplo, se manifiesta cuando en una zona empieza a existir un brote de origen, otro brote de origen y de repente hay una interconexión entre los propios brotes, en un municipio, en otro municipio y finalmente ya no se puede distinguir cuál es el municipio que aporta los casos, porque existen personas que cambian de lugar a lo largo del día entre un sitio y otro y están vinculadas por cadenas de transmisión. El número de casos suele ser ilustrativo, habíamos dicho en la fase 1 hay decenas, en la fase 2 hay centenas, en la fase 3 hay millares, ahorita tenemos más de cuatro millares, pero no es por el número por el que se caracteriza la fase 3. Y el elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención, habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones, ese era el punto de partida, el reto al que nos enfrentábamos. Entonces, por eso hemos estado trabajando todas estas semanas, ya más de tres meses, en la reorganización de las capacidades para atender a estas personas. Entonces, sin olvidar que lo más importante de la fase 2 es evitar que haya un gran número de contagios. Entonces, reiteramos, no es que cuando venga la fase 3 hay que extremar medidas de distanciamiento social, no, ahí ya será demasiado tarde. Lo dijimos un fin de semana cuando hablamos de la última oportunidad para reducir el número de contagios e hicimos un llamado enfático, quédate en casa, quédate en casa, sigue vigente este llamado, quédate en casa para que tengamos una menor cantidad de contagios.